Hablando con Pierce Morgan y Susana Redenitz, Good Morning Britain, el hijo de Camilla afirmó que su madre y el resto de su familia intentan ser una familia muy normal, a pesar del matrimonio de Camilla con el príncipe Carlos. Pero cuando se le preguntó acerca de las tradiciones navideñas de la familia, el señor Parker Bowles, un reconocido escritor de comida, reveló que su cocina nunca presenta un pavo para su familia en un día especial. En cambio, a pesar de su libro sobre platos tradicionales de navidad con recetas de pavo, el hijo de Camilla reveló que su familia generalmente opta por la carne el día de navidad. Lamentablemente, a pesar de escribir un libro sobre la navidad tradicional, no tenemos pavo, tenemos carne de res. Explicó, yo suelo cocinar. Turquía es ligeramente arabista victoriana, entró en el siglo XIX. Antes de eso, teníamos carne de res, cabeza de jabalí, todo ese tipo de cosas. La navidad solía ser una gran celebración pagana estridente. Y luego, por supuesto, todo ese encantador cristianismo entró en él, muy importante, obviamente, se convirtió en algo familiar. Chas Dickens y Coca-Cola extrañamente tuvieron su parte en hacer de la navidad la navidad que conocemos ahora. Agregó, los pavos fueron popularizados por los victorianos, pero me gusta la carne de res. No soy un gran fanático de los pavos. Parker Bowles, de 43 años, ha escrito 5 libros de cocina y ganó un premio por su escritura en 2010. El hijastro del príncipe Carlos comparte dos hijos con la editora de modas Arabuis, con quien se casó en 2005. También ha presentado una serie de espectáculos de comida y ha aparecido en Masterchef. Su padre es Andrew Parker Bowles y tiene una hermana menor, Laura López, curadora de Arty.